Dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Este es el punto de partida de la película de Luc Besson y preguntamos esto. ¿Es cierto que aprovechamos solo un 10% de nuestro cerebro? A ver, Javier Cudeiro, uno de los tópicos en relación con este órgano, que solo utilizamos el 10% del cerebro. Es falso. Del cerebro se utiliza todo, como del cerdo. Falso, lo podemos dar por falso. Vamos al siguiente mito, verdadero o falso, sobre el cerebro. Y si es verdad, es que está dividido en dos. Dicen que el hemisferio derecho está más centrado en la parte creativa y el izquierdo, sin embargo, en la más racional. ¿Es esto verdad? ¿Josó Beso? Sí y no. Sí y no. Debería ser gallego, ¿eh? Voy a tanto camino cuando algo se pega. Gris sería la respuesta. No, no. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que es diferente fisiológicamente el cerebro del hombre y el de la mujer? Dicen que nosotros somos mejores para las letras y ellos para los números. ¿O es un falso mito, un cliché? A ver, ¿quién se atreve con esta? ¿Por qué me toca? Estamos hablando de tópicos, insisto. El cerebro del hombre y la mujer es distinto. Como otras muchas cosas son distintas, pero el asunto es cómo de cuánto es distinto para justificar el verdadero o falso de la pregunta. Entonces, yo creo que no es tan distinto como para justificarlo. Yo diría que, de entrada, un falso. Un falso. Es distinto, pero no tanto. Marcamos. Admitiendo que hay funciones concretas que son diferentes. Pasa un poco como lo del cerebro izquierdo y derecho. Gris también. Vamos a la siguiente pregunta, la que hacíais mención. El tamaño importa, y este cerebro es de una persona muy especial, es la de Albert Einstein. Se estudió su cerebro para ver si es cierto que el tamaño, cuanto más grande, porque por esto de la evolución, que se desarrolló más el cerebro, ¿importa para ser más inteligente? Ha habido, a lo largo de la evolución, una expansión del cerebro, y de algunas zonas en concreto del cerebro, las partes del óvulo frontal, el óvulo prefrontal, si se comparan las de un primate no humano, un macaco, ahí es donde se nota una mayor expansión. Entonces, hasta cierto punto, el tamaño importa. Pero, haciendo del cerebro como media, y teniendo en cuenta el lomo sapiens, lo que somos ahora, la respuesta sería no, lo que importa realmente es cómo está conectado ese cerebro. Marcamos el falso y vamos a la siguiente pregunta. ¿Este es verdad o mentira? Y es si el cerebro es solo genética o también influye el aprendizaje. Bueno, hablábamos antes de esa plasticidad, supongo que la respuesta está muy clara, ¿no, doctor? Esa es fácil, no. Esta es un falso, ¿no? Un falso, pero ¿hay algo de genética? Quiero decir, ¿hay herencias genéticas mejores desde el punto de vista de la inteligencia que otras? Sin ninguna duda. Es muchísimo más probable que el hijo de Steffi Graf, ¿y quién es el tenista con el que está casado? Maquerro. No, no es Maquerro, pero con otro. Boris Becker. Bueno, pues es mucho más probable que esos hijos sean deportistas de algún tipo que los míos, está claro. Y viceversa, pero por tanto hay un componente genético que es el que condiciona una base, digamos. Pero sobre esa, si algo tiene el cerebro, es plasticidad y es cambio, dependiendo de lo que uno haga. Y en el fondo, el cerebro es un órgano totalmente igualitario. Y en el fondo, el cerebro es un órgano totalmente igualitario.